Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Un beso enamorado Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Un beso enamorado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video